Las tarjetas de presentación comunes se dañan, se despintan, se pierden, se amontonan, no causan impresión. Este desorden terminó. La solución llegó. Su tarjeta digital. ¿Y qué beneficios obtiene con su tarjetadigital.com? Una tarjeta de presentación digital interactiva que crea un gran impacto, una inolvidable primera impresión. Posiciona. Lo posiciona como un innovador y líder en su campo. Conecta. Lo conecta con sus clientes en cualquier lugar y a cualquier hora. Genera. Genera respeto y autoridad inmediata e impresiona a sus clientes y amigos. Promueve. Promueve su imagen y ayuda a los demás a comprender su verdadero valor. Además, sus clientes accederán a su currículum, su portafolio, su experiencia, sus redes sociales, Facebook, Google+, YouTube, Twitter y Google sabrá de usted y mucho más. Su tarjetadigital.com, su mejor inversión. Solicítela aquí.